Antes de hacer las maletas Antes que llegue ese día Que algún día llegará Guárdate en un rinconcito Dos cositas de este niño Que creció sin avisar Cuántas noches de esperar Que si lo primero viente El temo a la oscuridad Que me ha vuelto viejecita El me enoje un carnaval La fuerza que da la vida Yo pa'lante y tu patra ¿Qué más quisieras? Reina mía Que decirle al que está arriba Que no te lleve, que no te lleve Nunca Ay, va a estar conmigo Chiquilla, ¿qué más quisieras? Que el tiempo retrocediera Pa' que me viera En la cunita dormido Antes que no pueda verte Deja que bese tu frente Tus manos de liberones ¿Qué más quieres que te diga? Venga, que hay que estudiar Tu padre te va a reñir Tus hartas de trabar Y yo haciéndote sufrir Maita, ¿dónde estás? Cuéntame un cuento Que he soñado que te va Hay que te va Hay que te va Y te enconjero ¡Gracias!